¿Qué nos podéis contar de la película? La película de aventuras, de amistad, de gamberra y de valores. ¿Quién es más bromista? Es para niños. Bueno, depende de qué niños. Porque esta película tiene, como ha dicho Raúl, muchos valores y muchas cosas muy bonitas para que él vea a los niños y sobre todo para que no le hagan caso nunca a los adultos en eso de vamos a comprar un perrito para que te entretengas. Y entonces se den cuenta de que los perros tienen sentimientos, sufren. Es una película infantil, pero pueden ir niños. ¿Quién es más perro en la vida? ¿Qué es para vosotros un perro flauta? Bueno, eso es un calificativo que siempre se ha puesto a los hippies estos. Es peyorativo. Es peyorativo. Peyorativo. Es un calificativo peyorativo que se le ha puesto pues a la... no sé. A mí no me metas en estos embolados, cabrona. Esto viene. Iban estos señores que van pues a lo mejor un poco sueltos de ropa y a lo mejor hace tiempo que no pisan un plato de ducha. Iban con una flauta, una flauta de estas pesadas del colegio que mi hija tuvo una de pequeña. Y entonces iba con él la flauta tocándola mal y un pastor alemán. Por eso le llaman perro flauta, yo creo que era eso. Está desapareciendo, lamentablemente. Se está viendo poco. ¿Quién ha metido más morcillas? Mi perro es que habla muchísimo. Entonces he podido meter alguna morcillita mía, alguna cosa de las que yo digo. Bueno, esto es gloria bendita, no sé qué, cosas que yo digo. Pero, hombre, tenemos que intentar. Hay unos señores que han escrito la película para que salga bien. Entonces nosotros nos vamos a coger. Ahí vamos a ir a destrozarla. Le hemos metido, bueno, las pequeñas chispas que podamos tener cada uno. Nos han dado libertad, sí. Nos han dado un guión, pero nos han dado libertad también. Y, hombre, había que sacar un poquito, pues eso, la chispa de cada uno. Pero si lleva al perro una botella en la boca, ¿qué hacéis vosotros para...? Cuando tienes que, pues eso, te puedes poner el brazo, la muñeca... Es muy pesante y hay un momento que va con la pelota o algo. Cuando me cruzco con, me parecen unos galgos afganos, pero bueno, quiero decirte, no es lo más complicado. Precisamente yo creo que son las partes más sencillas. Con las nubes en la boca, digáis gato cenizoso desencinizosate. Nosotros tenemos un perro que más o menos nos mueve la boca y lo puede meter, pero sí, es complicado la pregunta. ¿Cuál era concretamente? Y entonar, entonar bien, que no quede falsísimo. Eso es complicado. La musicalidad de las cosas, no decirlo todo de la misma forma, que ahí hay un director de doblaje que hemos tenido, que ha sido, pues, una maravilla, ha sido, pues, oro. ¿Por qué diríais que todo el mundo tiene que ver la película? Es una historia muy bonita de amistad, invita a la gente, yo creo que la gente ya lo sabe, pero bueno, para el que no lo sepa, pues descubrir que un animal no es un objeto y que hay que ser muy consecuente cuando tomas la decisión de llevarte un perro a tu casa.